Bienvenidas y bienvenidos a Gana tu Día, el podcast. Estamos convencidos que nos encontramos en esta tierra para crecer y evolucionar. Aquí encontrarás las herramientas que te convertirán en la mejor versión de ti mismo. Toma el control de tu vida. Gana tu Día. ¡Hurra! Bienvenidas y bienvenidos a Gana tu Día, el podcast. Este es el lugar donde aprenderás a cómo desarrollar los hábitos que te ayudarán a tomar el control de tu vida. Para que todas las noches cuando llegues a tu cama puedas deciros, yo gané mi día. Como siempre soy Carlos Figueroa de Gana tu Día. Mi misión con este podcast es poder tocar la vida de muchas, muchas personas a través de todos los países de habla hispana. ¿Cómo? Pues toda la semana te traigo una dosis de estrategias de desarrollo de hábitos para que tú puedas coger y modificar esas conductas en tu vida que te van a ayudar a cumplir cualquier sueño que tú tengas. Todas las semanas te traigo información del movimiento de Gana tu Día. Te traigo estas estrategias de las que te hablé. Y también me gusta entrevistar a personas que en lugar de trabajar lo que hacen es divertirse. ¿Por qué? Porque todos los días lo que hacen es algo que aman, algo que les apasiona. Y cuando tú haces algo que tú amas, en ese preciso momento ya tú dejaste de trabajar. Esta semana es un caso bien particular. Me estás viendo, me ves barbú, con ojera. Pues sabes que no es que estoy triste y acongojado, por el contrario. Estoy una semana extremadamente agradecido. Hace una semana que me convertí en padre por segunda vez. Mi hijo Carlos Ignacio llegó a completar nuestra familia. Estoy sumamente feliz. Entonces, en adición a eso, llevamos siete meses publicando el podcast sin fallar semanalmente. Y hago hincapié en esto porque no importa que acabo de tener un hijo, mi esposa dio a luz. Y estamos yendo a través de muchas transiciones en nuestra vida. Aún así, decidí que es muy importante para mí mantener consistencia y no poner excusas. Las personas normales van a poner excusas de que no puedo hacer el podcast esta semana. Porque, mira, la realidad es que no es que no me esté disfrutando a mi hijo. Por el contrario, he pasado unos momentos bellos desde que nació. Pero también quiero asegurarme de que sigo llevándole el mensaje y el ejemplo de que tenemos que ser consistentes, de que no podemos poner excusas. Y yo sé que en algún momento él me va a entender. Así que estoy aquí con ustedes disfrutándome cada momento de mi vida. Cada diez episodios aproximadamente me gusta hacer un pequeño resumen de qué hemos aprendido en esos episodios. Yo le llamo el acaba y ponte al día. Porque si esta es la primera vez o estás comenzando a escuchar Gana tu día el podcast, este es ese episodio perfecto para ti. Porque puedes saber de qué se trataron esos diez episodios y escoger cuál de ellos quieres mirar para atrás y escucharlo completo. Yo siempre te voy a, obviamente, aconsejar que los escuches todos. Y también, si ya los escuchaste, hay muchas personas que no se pierden este podcast toda la semana. Pues es el momento de recordar, de refrescar tu memoria y tal vez poner en práctica algo que no has aplicado. Entonces, como siempre, te recuerdo que Gana tu día lo que busca es ser el movimiento de formación de hábitos más importante para todas las personas de habla hispana. Mi visión es tocar la vida de cien mil personas y que la forma en que hacemos eso es que tú, si te gusta lo que estás escuchando, te suscribas a tu plataforma favorita, le comentes a tus amistades sobre Gana tu día para que se puedan beneficiar de todo el contenido poderoso que tenemos aquí. Así que, sin más preámbulos, te recomiendo que este es uno de esos episodios que debes buscar papel y lápiz para que anotes y digas, ok, esto es lo que yo tengo que mirar para atrás y poner en práctica. Vamos a darte qué es lo que Carlos Figueroa aprendió en los episodios desde el 22 hasta el 32. En el episodio 22 tuvimos a Saritza Alvarado. Saritza es una comunicadora, una mujer espectacular, una gran madre también. Y hubo cosas bien impactantes que ella nos contó de su vida, cosas bien personales. Pero dentro de lo que yo aprendí, una de las cosas más poderosas fue que ella dijo 85% en todo lo que tú haces es preparación. Tienes que prepararte si quieres ser exitoso o exitosa. A veces no queremos tomarnos el tiempo de hacer la preparación correcta. Para mí, por ejemplo, cada vez que quiero tener o grabar alguno de los episodios, es bien importante hacer la preparación. Mientras mejor yo me preparo, mejor fluye. Y te das cuenta de lo importante que es esto. Tienes que practicar. Tienes que practicar consistentemente. Esa es otra de las cosas que no nos gusta hacer. Nos creemos que lo hicimos una vez, lo sé todo. Mira, tienes que practicar constantemente. Mientras estoy grabando esto, estoy mirando a una foto en mi oficina de Kobe Bryant, que siempre lo traigo a relucir. Es uno de los más grandes de la historia del baloncesto. Y aún cuando era un caballo, seguía y seguía y seguía practicando y seguía evolucionando. Así que sé como él y practica en eso de que tú quieres ser mejor cada día. Sigue practicando. No creas que lo sabes todo. No creas que no puedes mejorar. Y por último, las personas que están en los lugares a los que tú quieres llegar, al igual que tú, tienen miedo. La única diferencia es que aún así siguen, siguen adelante con su plan. No dejan que el miedo los detenga. A mí me impresionó escuchar cómo se arisa a una mujer que es una comunicadora espectacular. Me dice, mira Carlos, a mí me daba terror hablar en público. Y eso fue uno de los miedos que ella tuvo que sobrepasar. Así que las personas que tú admiras tienen miedo, al igual que tú, pero no dejan que el miedo los detenga. Así que no dejes que el miedo te detenga. En el episodio 23, uno de los más que yo me he reído a través de estos siete meses de podcast, fue con mi pana de la infancia, Ali Berdiel, un baloncelista y artista urbano. Y a mí me impresionó que Ali, aun cuando él es un vacilón, tú estás al lado de Ali y siempre vas a estar riéndote. Una de las cosas que hizo en Coapie es la estructura que él le da a su vida. Él está constantemente organizándose y esto es lo que le permitió seguir dos de sus pasiones. Él es baloncelista profesional. A través de su vida el baloncesto ha sido su primera pasión. Ahora mismo está persiguiendo su segunda pasión, que es la música. Y el organizarse le ha permitido seguir estas dos pasiones. Así que no te limites y asegúrate de darle estructura a tus planes para que puedas seguir todas las pasiones que tú quieras en tu vida. Prepárate para tener diferentes fuentes de ingreso. En el caso, si eres deportista o quieres ser deportista profesional, sabes que no puedes hacer esto para toda tu vida. Pues prepárate porque en algún momento tu fuente de ingreso se va a ver limitada. Ali es realtor, trabaja con propiedades, ahora mismo está incursionando en la música y hace muchas cosas. Y es una de las cosas que yo admiro y es una de las razones por las que lo trae al podcast. Porque una persona, a veces vemos a los baloncelistas que terminan sus carreras y se van a la bancarrota. Me parece que es importante que nos preparemos financieramente. Y también habló de cómo es importante que te pongas en los zapatos de los demás. Tú no sabes cuál es el sueño de esa otra persona. Así que ponte en los zapatos de esa otra persona. Deja que cada cual siga sus sueños. Y si puedes ayudar, ayúdalos, pero no seas un estorbo para nadie. De paso, te digo que si no lo has escuchado aún y quieres vacilar unos ratitos, escuches el disco de Ali que se llama Black Heart. Lo puedes buscar en tu plataforma favorita. En el episodio 24 traje a otro pana de la infancia también. Joel Medina, apoderado de equipos de baloncesto, otra persona ligada al deporte. Servidor público y filántropo. Joel comenzó el podcast con algo que me tocó bastante. Y es que dijo, mira, Carlos, la vida no es dura. Los duros somos nosotros que no escuchamos lo que la vida nos tiene que decir. Así que escucha qué es lo que la vida te está tratando de decir. De decir, escucha. Muchas veces pensamos demasiado y dejamos de sentir. Creo que tenemos que sentir un poco más. Qué es lo que la vida nos quiere decir. Joel fue bien enfático y dijo, los límites los pones tú. Creo que es algo que todos sabemos o que hemos escuchado de una forma u otra. Pero es crucial que sigamos recordándolo. Tú eres la única persona que pone los límites en tu vida. Así que tú decides hasta dónde quieres llegar, porque tú eres quien te está poniendo esos límites. Y Joel terminó diciéndolo, mira, toma acción, persevera, persevera en tu vida. Pero sobre todo, disfruta el viaje. Tienes que vivirte todo lo que hagas. Y cuando tú te vives todo lo que tú haces, así es que tú vas a impactar la vida de muchas personas. En el episodio 25 tuve a la neuroeducadora Cristina García. La realidad es que todos los episodios han tenido algo mágico. Cristina fue una grata sorpresa para mí. Cristina es maestra, neuroeducadora. Y yo creo que este episodio no es solamente ni para padres ni para maestros. Es para cualquier persona. Lo primero que ella nos dice es, mira, tu cerebro, no importa tu edad, tienes oportunidad de moldearlo. Así que sigue creciendo, sigue creciendo a través de tu vida. No importa la edad que tú tengas. Tú me estás escuchando ahora. Tu cerebro tiene la oportunidad de seguir moldeándose. No creas que ya tú estás determinado. Busca la forma de seguir creciendo. Nos dijo, valida las emociones. Ya habló de validar las emociones en nuestros niños, ¿verdad? Que no saben hablar cuando son pequeños. Hay que validar esas emociones. Pero yo voy más allá y digo, valida las emociones en los demás. Hay personas que tal vez no te están diciendo o no pueden decirte lo que sientes. Valida esas emociones y valida las emociones en ti. A veces no queremos darnos cuenta o no queremos reconocer que nos estamos sintiendo de una forma o de otra. Es importante que validemos cómo nos sentimos constantemente. Yo me sentí aludido cuando Cristina dijo, tienes que disfrutar el desorden. Yo le hice la anécdota de cómo es que yo he tenido que aprender. Yo que usualmente soy una persona bastante organizada. He tenido que aprender a vivir con el desorden de los hijos, ¿verdad? Ese desorden maravilloso y bonito que te traen los niños a tu vida. Así que hay que disfrutarse cada vez más ese desorden. Y terminó, irónicamente, Cristina terminó diciendo, una maestra termina diciendo, yo soy maestra de nada y estudiante de todo. Así que sé como Cristina y busca aprender de todo. Tú no eres maestro de nada. Sé estudiante de todo lo que te rodea, de lo bueno y de lo malo. En el episodio número 26 estuve con mi amigo, que ya lo puedo catalogar mi amigo, porque seguimos compartiendo que Albert Dávila. Albert es un consultor financiero especialista en retiro. Y Albert fue directo al hígado con cosas bien simples. Dice, busca la ayuda correcta para programarte en tus finanzas y que en tu tercera edad, en tu retiro, cuando sea que tú necesites esos fondos financieros de retiro, estés listo y no sufras. No viniste a la vida a sufrir, pero si no te preparas, vas a sufrir las consecuencias. Albert no tan solo es un consultor financiero. Yo creo que Albert es un maestro de la vida y él dice que te preguntes cuál es la huella que tú quieres dejar en el planeta. Yo le dije a Albert, qué bueno que traje eso a colación, porque gracias a esa pregunta, por tantos años que me la hice, es que hoy existe Gana Tu Día. Porque yo me estaba constantemente preguntándome qué es lo que yo quiero dejar en la humanidad una vez mi cuerpo no esté aquí. Así que hazte esa pregunta. ¿Cuál es la huella que tú quieres dejar en el planeta? Albert dice que tú eres la pieza más importante de rompecabezas de tu vida. Así que tú eres esa pieza. Asegúrate de que la colocas en donde tiene que ir para que cumplas todo lo que tú viniste a hacer a este planeta. Y dijo algo que no puedo estar más de acuerdo. Dice, con el dinero y con el tiempo tú puedes hacer tres cosas. Gastarlo, malgastarlo o invertirlo. Tú decides qué vas a hacer con el tiempo y con tu dinero. En el podcast, en el episodio número 27 de Gana Tu Día, el podcast, tuve a la feminista y activista Aliana Margarita Vigio Alcoba. Aliana es una de las personas más jóvenes, si no es que es la más joven que ha venido a visitarnos y Aliana trajo tanta sabiduría con ella. Primero que nos dice que tienes que ser flexible a la hora de tratar de entender todo lo que tiene que ver con las situaciones sociales. Tienes que escuchar sin prejuicios, tienes que estar dispuesto y dispuesta a aprender y a desaprender. Eso es algo muy importante que hay veces que tenemos que desaprender cosas que están impregnadas ya en nuestra mente por tanto tiempo que llevamos haciéndolas. Así que aprende a desaprender. Ten consentimiento con las personas. Ten consentimiento. Tú consientes todo lo que pasa en tu vida. Así que ten consentimiento para que no vivas tu vida en automático. Aprendí, me llevé un regañito ahí de Aliana, pero un regañito en buena lead, sobre la palabra denigrar. Es una palabra que para muchas personas puede ser normal, pero es una palabra que viene de un lenguaje despectivo, ya que viene de negro, denigrar. Así que en lugar de utilizar esa palabra, cuando tengas que utilizarla, utiliza la palabra degradar o algunos sinónimos parecidos a esa para que estés. El vocabulario fue algo de lo que yo aprendí de Aliana. Cuán importante es el vocabulario para nosotros contribuir a los bienes sociales. Y entonces, por último de Aliana, tienes que entender que puedes aprender a ser como ella. Que no importa la edad, debemos mantener la humildad en todo lo que hacemos, no importa cuánto éxito tú estés teniendo. En el episodio número 28 tuve una conversación mágica con la reportera y productora de Noticias, Grenda Rivera. Grenda, de verdad que fue un episodio muy, yo pienso que muy emocional, en el cual comenzamos hablando de, ella nos dice, cuando tú te sientas abrumado o abrumada, agobiada o agobiado y no sabes por dónde empezar, muévete. Empieza caminando, pero muévete, porque una vez tú vas dándole movimiento a tu cuerpo, las emociones y tu mente van a seguir y van a ir cayendo en tiempo. Tú no controlas cómo los demás te perciben, tú solo controlas lo que tú transmites. Así que transmite lo mejor que tú puedas, pero no le des demasiado casco a cómo los demás te perciben, porque tú no lo puedes controlar. Al final del día tú da lo mejor de ti y asegúrate de eso. Lo demás no está en tus manos. Mantén la serenidad a la hora de comunicar. Trata de mantener la serenidad. Es algo que yo me recuerdo constantemente. Evita el hipo mental y por último, ella dice y lo enfatizó muchas veces. Vinimos esta vida a disfrutar. Así que ámate, ámate como nadie te amará. En el episodio 29 traje a mis amigos de Burea, a los emprendedores exitosos, muy exitosos, Manuel Ortiz y Estefan Maganto, que son empresarios de la compañía Burea. Y te hablamos de tantos aspectos importantes del empresarismo, pero uno que tocamos muchas veces fue el aspecto de la salud. ¿Cuán importante es tu salud cuando eres empresario, emprendedor o emprendedora? Él dice, tu salud es tu asset. ¿Por qué? Mira esto. Cuando tú cuidas de tu salud, por ejemplo, en lugar de comer afuera, comes en tu casa. Si eres emprendedor o emprendedora, estás ahorrando. Así que eso es importante. Es un ahorro. Es un beneficio financiero. Pero en adición a eso y mucho más importante, cuando tú eres emprendedor o emprendedora, tú eres el recurso más importante de tu compañía. Así que si tú no estás cuidando de tu salud, puedes poner a tu compañía en riesgo. Así que cuida tu salud constantemente. Si quieres emprender y no sabes cómo transicionar de un trabajo normal o de ser empleado a ser tu propio jefe, haz un plan. Haz un plan financiero. No fue que estos dos locos brincaron de un día para otro a emprender. Ellos hicieron un plan, tuvieron las debidas precauciones financieras para entonces, cuando vengan los momentos difíciles que vendrán, cada vez que alguien emprende, pues estar preparado. Y por último, algo que me fascinó, la forma en que lo plantearon. ¿Cuáles son los valores importantes en tu vida? Si no sabes cuáles son, defínelo, defínelo y muere. Tienes que estar dispuesto a morir por tus valores. Así que muy importante y muy poderoso ese mensamiento de Manuel y de Estefan. En el episodio 30 trajimos a la caballísima, a mi pana fuerte, Andrea Zambrana. Andrea es una medallista centroamericana y health coach. Y lo primero que dice es, tienes que cambiar tu mente. Si tú quieres cambiar cualquier cosa de tu cuerpo, tienes que empezar por acá arriba. Porque si no, vas a volver a pensar como la persona que tú eras. Tienes que ser como Andrea y entender que hay oportunidades que solamente van a venir a tu vida una vez. Andrea tuvo la oportunidad de competir en unos centroamericanos después de que se había retirado del deporte del salto con un garrocha. Y ella decidió volver al deporte porque era la oportunidad de ganar una medalla en su país y frente a su hijo. Así que decidió ir tras esa oportunidad. Y ¿sabes qué? Obviamente sabemos que lo logró. Así que aprovecha esas oportunidades que vienen una sola vez en tu vida y tienes que ser decisivo y decisiva. No puede ser tentativo. Tienes que vivir con las consecuencias de las decisiones que tú tomas. Tienes que vivir con esas consecuencias. Es mucho mejor que vivir con el remordimiento de no tomar acciones que sabes que quieres y tienes que tomar. En el episodio 31 tuve a la psicóloga y asesora de la Cruz Roja a Vivian Ferrer. Vivian, además de tenerla en el podcast, la hemos tenido en Wood TV, que es otra de las colaboraciones que yo hago con la gente de Woodbrand. Y definitivamente es una mujer muy sabia en todo lo que tiene que ver con manejo de emociones. Vivian nos dice que tú puedes aprender a ser resiliente. No seas una víctima. Tú puedes entender que necesitas ayuda y puedes salir a buscarla. Estamos viviendo una época donde hay mucho menos tabú con buscar ayuda psicológica. Así que asegúrate de buscarla a tiempo. Para evitar la ansiedad, haz ejercicios de grounding. Tienes que ir al episodio para que veas específicamente cómo Vivian nos explica cómo hacer ejercicios de grounding, que son tan y tan poderosos cuando tú estás con ansiedad, cuando no tienes control de tus emociones. Ese es el momento donde tú tienes que hacer este tipo de ejercicios. Vivian está bien, fue bien enfática en que tienes que sacar tiempo para ti. Como dije anteriormente, no es la única que lo menciona. Tienes que amarte como nadie te va a amar. Yo creo que ella, yo siempre estoy diciendo a través de Gana tu día el podcast, que somos el promedio de las cinco personas con quien más tiempo pasamos. Y para mí la mejor analogía que yo he escuchado con respecto a esto, me la dio Vivian, es que tu vida es como un auto y en ese auto de tu vida tú decides a quién vas a dejar entrar a tu carro, a quién vas a montar en asiento de atrás, a quién vas a montar en asiento del pasajero, quién es tu copiloto, a quién dejas guiar, a quién tienes que bajar del auto en diferentes etapas de tu vida. Así que pregúntate, pregúntate quién estás dejando entrar a ese auto de tu vida. Y ella terminó el podcast diciendo que ella se levanta agradecida y se acuesta lograda. Y yo creo que eso es una definición de un par de palabras de lo que es ganar tu día. Levantarte con esa energía en tu corazón de que estás vivo o viva y acostarte logrado, que significa que hiciste las cosas que te hacen mejor. Como dice Vivian, ¿verdad? Buscando la mejor versión de ti. Así que eso fue espectacular ese episodio con Vivian Ferrer. Y por último, el episodio de la semana pasada que no pudo caer en mejor momento fue con el coach de crianza, Jorge Carvajal, creador de Movimiento Yo Soy Un Papi. Y pues como ustedes saben, yo soy un papi. Ahora soy un papi por dos. Entonces hablamos de crianza, pero hablamos de muchas otras cosas. Jorge tuvo que una persona que no quería ser padre, que pasó por maltratos en su infancia y que ahora es coach de crianza. Tiene una historia bien poderosa. Te recomiendo y te exhorto a que escuches ese episodio si no lo has hecho. Dice que si tú quieres perdonar a alguien como él tuvo que hacerlo con su madre, que tiene Alzheimer y no pudo tener la conversación tal vez a tiempo como lo hubiese querido, pues él hace la terapia de la silla. Sientas una silla y le hablas a la silla y te desahogas, te desbordas. Yo creo que más allá que el método que tú utilices para perdonar, yo creo que es un ingrediente muy importante que subestimamos en nuestra vida. A veces que estamos estancados y es porque no dejamos ir cosas de nuestro pasado, personas de nuestro pasado, errores que nosotros hemos cometido. No te estoy hablando de perdonar a otro. A veces tiene que ser perdonarte a ti mismo. Así que utiliza el perdón. Más que todo, no tienes que utilizar la terapia de la silla como Jorge o escribir como hago yo. Simple y sencillamente busca la forma más efectiva para ti, pero utiliza el perdón en tu vida. Jorge no cree en castigar y yo estuve presente en presencia de sus dos hijos y no tuvo que levantar la voz, no tuvo que hacer nada más allá. Así que él cree en la disciplina, en la crianza con disciplina positiva. Yo creo que él lo define como asegurarte de que el niño, si eres padre o madre, no necesariamente eres padre o madre. Puede ser tío o tía, primo o prima. Cualquier niño que tú tengas en tu vida, busca que el niño reconozca su error y que aprenda de él. Yo creo que él dice, nosotros subestimamos a los niños. Los niños son sumamente creativos, así que si tú le preguntas a los niños cuál es la solución para esa situación o ese problema, ellos van a traer soluciones a la mesa. Asegúrate de utilizarlas. Entonces, hablo de que lo más importante como padre o madre es tu presencia. Cómo tú puedes estar, no solamente que esté ahí, sino que cuando estás con tu hijo, en lugar de estar con el celular, estar presente, estar con ellos, disfrutarlos. Entonces, eso es lo mejor que tú le puedes regalar a tu hijo. Hablo de los abrazos, de la importancia que tienen los abrazos en nuestra vida. Así que abraza. Si más no recuerdo, hablo que necesitamos ocho abrazos para estar bien, doce abrazos para crecer. Así que abraza lo más que tú puedas. Obviamente estamos en una pandemia global. No es que vayas por ahí por la calle abrazando a la gente que no conoce. Abraza a tu núcleo. Abraza muchas veces. Si es una persona que tienes al lado tuyo, abrázala doce veces al día para que puedas crecer. Y él terminó hablando de que ayudemos a nuestros hijos a ganar su día. De que le creemos hábitos y estructuras para que se conviertan en personas de bien. Así que, ¿qué más yo te puedo decir? Esto ha sido una ola de entrevistas bien poderosas, bien enriquecedoras. Le doy las gracias a cada una de esas personas que sacaron de su tiempo para sentarse con este loquito que está tratando de dejar su huella en el planeta y que de verdad todos fueron extremadamente genuinos. Todos estuvieron dispuestos a algunos hasta esperarme. Así que, de mi parte, le quiero dar las gracias a cada una de las personas que algunos viajaron más de una hora para ir a sentarse conmigo un ratito. Bien agradecido, más que todo, por lo que he aprendido y porque estamos llevando un mensaje a muchas personas que necesitan escucharlo. Y yo creo que, de más está decir que vamos a seguir buscando quiénes son esas personas de quienes podemos seguir aprendiendo. Hay tantos en el planeta de quienes podemos aprender. Así que, nunca estaremos cortos de recursos para seguir trayendo calidad a Gana Tu Día el Podcast. No quiero despedirme sin antes darle las gracias a la gente de Woodbrown PR, que son siempre un apoyo importante para Gana Tu Día el Podcast. Si tú estás escuchando este episodio, pues aprovecho que si tú quieres tener gorras espectaculares como la que yo tengo hoy, aunque esta es old school, es una de mis favoritas. Lleva un tiempo ya conmigo, no la puedes conseguir, pero tienes que ir para que veas lo que ellos tienen allí. Vete a www.woodbrownpr.com y vas a utilizar el código GTD, GTD para Free Shipping. Así que te estoy dando un regalito de parte de Woodbrown y de Gana Tu Día. Te quiero dejar saber que en esta semana o la próxima vas a estar viendo que sale el Gana Tu Día Academy de enero 2021. Sí, ya estamos ready para empezar el 2021. Yo creo que hay muchas personas que están locos porque se acaba el 2020. Yo, honestamente, he sacado mucho provecho del 2020, pero quiero sacarle más aún al 2021 y por eso quiero irme preparando desde ya. Así que esta Navidad regala algo que pueda transformar la vida de diferentes personas regalándole un espacio en el Gana Tu Día Academy de enero. Solamente hasta noviembre, hasta mediados de noviembre, estaré dando un 20% de descuento para que puedas hacer ese regalo de amor esta Navidad que ya empieza los aires navideños. Por ahí puedes escuchar los coquillas. Entonces, nada, pendiente a las redes sociales de Gana Tu Día, tanto en Facebook e Instagram. Estaremos dando más detalles del Gana Tu Día Academy. Si estás escuchando Gana Tu Día Academy y no sabes lo que es, te lo resumo bien sencillo. Son cuatro sesiones virtuales a través de Zoom, las cuales yo dirijo. Son los miércoles, unas sesiones de hora y media. Cuatro sesiones por cuatro miércoles. En adición a esto tienes el curso online de Gana Tu Día, que es un curso de formación de hábitos que lo vamos a hacer en paralelo con el Gana Tu Día Academy. Y en adición a esto tienes una sesión de mentoría one on one conmigo incluido. Así que es una buena forma de comenzar a establecernos metas, establecer hábitos utilizando visión, plan y acción. Nada, si tienes preguntas no dudes en escribirme cuando tú quieras. Como siempre te digo, gracias por tu tiempo. Ojalá y que estos episodios te hayan gustado tanto como me gustaron a mí. Yo me los he disfrutado al máximo. Si te gustaron, sabes que nos puedes encontrar en cualquier plataforma de podcast y en el canal de YouTube. Así que suscríbete a tu plataforma favorita para que puedas sacarle provecho a Gana Tu Día al podcast. Recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida y que la forma en que tú cumples tus sueños es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque tú eres tu hábito. Así que diariamente toma las acciones que te acercan a tu mejor versión para que cuando llegues a tu cama puedas decir hoy yo gané mi día. Un abrazo bien grande mi gente, nos vemos la semana que viene.